Buenas tardes, para nosotros es un gusto recibirles en este espacio en el que estamos tratando diversos talleres relacionados con el COVID y con el impacto que ha tenido en nuestro país. El día de hoy vamos a desarrollar el tercer taller y nos acompaña Ana Catalina Espinosa, quien es psicóloga y trabaja en la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo. Buenas tardes, Catalina. Buenas tardes, doña Eugenia. Mucho gusto de estar acá. Voy a compartirles el afiche de la actividad un poquitito para que veamos el programa de lo que vamos a ver en este espacio. Más que todo vamos a hablar de qué es el estrés, un poquitito conocer ese concepto porque todo el mundo habla del estrés, pero tal vez no sabemos realmente de qué trata esta sintomatología. y algunas recomendaciones que vamos a ver en un segundo espacio para las personas que viven con personas que tienen enfermedades de algún tipo y que vamos a necesitar darles cuidado durante este periodo que hemos estado en casa. Entonces, espero que la información que vamos a ver hoy sea realmente de utilidad para las personas que nos están mirando, ¿verdad? por el video que estamos colgando en las redes sociales de la universidad. Entonces, quisiera iniciar compartiéndoles la presentación que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿qué pasa si hay un diagnóstico positivo de COVID-19 en mi casa? Bueno, entonces vamos a ver algunas recomendaciones, prácticas que podemos utilizar en estas circunstancias. Primero que todo quisiera decirles que esta, a pesar de ser una situación nueva para todas las personas que estamos viviendo en este planeta como generación, no es una situación nueva como especie. Y resulta que me encontré unas fotos bien interesantes de la gripe española que sucedió hace más o menos 100 años. Vean qué interesante, las personas con sus mascarillas, pero también los miembros familiares no humanos, ¿verdad? Aquí vemos los gatitos con mascarilla, acá también hay una familia completa, muy bonita, ¿verdad? Con mascarilla algunas imágenes muy similares a lo que estamos viviendo hoy, lo que hemos visto en algunos países. Entonces, vean esta otra imagen, me gustó muchísimo esta chica que estamos viendo a la derecha, que tiene un rótulo que prácticamente lo que dice eso es una mascarilla o vaya a la cárcel, es como el influencer del momento, ¿verdad? Imaginémosla con redes sociales, todos los movimientos que podría generar, ¿verdad? Toda la educación, la información. Bueno, esta era la forma en que ella encontró hace 100 años de poder hacer esa conciencia colectiva de los comportamientos responsables. Esta otra que nos recuerda las funciones, las profesiones de las personas que siguen siendo importantes, no importa cuánto tiempo pase, ¿verdad? Seguimos viendo a los caballeros y damas que trabajan en las municipalidades manteniendo nuestros parques, la capital en San José, los días que hubo mayor cantidad de personas en casa, estaba magnífica, nunca había visto a San José de esa forma, ¿verdad? Sin basura. Todas las personas que se dedican a situaciones, tareas administrativas como las secretarias, como las personas que están en las logísticas de los diferentes edificios, ¿verdad? En las diferentes empresas, todos esos puestos que siguen siendo importantísimos aún después de 100 años. Y hoy podemos seguir hablando de las personas que hacen repartos a las casas, ¿verdad? De entregas de comida, de artículos que compramos, las personas que siguen atendiendo comercios, las personas que trabajan en el área de cajas, en diferentes negocios, como los supermercados que nunca cerraron, ¿verdad? Todas son personas que siguen teniendo puestos importantísimos en nuestra sociedad. Las mujeres que siempre hemos cumplido una labor importantísima en las conductas de cuido, ¿verdad? En cualquier enfermedad, en cualquier circunstancia. Y además, esta foto me recuerda a toda la labor que ha estado haciendo el INA, por ejemplo, en la fabricación de batas, de mascarillas y otras organizaciones que se han unido, digamos, a esas tareas tan importantes, por supuesto, no podría faltar nuestro cuerpo policial que nos protege. Son casi que junto con las personas profesionales en medicina quienes están también dando la cara, ¿verdad? Sobre su propia seguridad para resguardar la nuestra. Bueno, entonces después de ver estas fotos que nos dejan ver que en realidad esto es una situación que la especie humana ha vivido en otros momentos y que tal vez es muy nueva para nosotros como generación, bueno, no es nueva como especie. Y esto significa que se ha acumulado una serie de conocimientos que nos permiten entender algunas emociones que se empiezan a generar cuando empezamos a enfrentar una situación como la de la pandemia del COVID-19 que es la que estamos viviendo hoy, no solo por esas experiencias como la gripe española que les estoy compartiendo las fotografías de hace 100 años, sino por otro montón de epidemias que se han vivido en otros países y que nos resultan muy ajenos, ¿verdad? Pero no deja de ser importante. Y entonces, vean qué bonito este gráfico que me encontré. Iniciamos aquí, hay una llamada de atención. Hay un nuevo virus en China, es lo que nos dijeron inicialmente. Pero China lo vemos muy largo, es como cuando también nos dicen que hay una enfermedad o un nuevo virus en África. ¿Verdad? Lo vemos muy ajeno en nuestras realidades, a menos de que visitemos a alguien que vive allá o que sean personas que se dedican a viajar por negocios o situaciones académicas que están yendo allá, pero de otra forma lo vemos muy lejano. Sin embargo, empezamos a escuchar, bueno, la cosa se está extendiendo. Se está extendiendo y parece que la cosa es grave. Entonces, empezamos a sentir una situación de negación. Bueno, no, esto no va a ocurrir aquí. Eso es como para Europa. Eso va a quedar en Estados Unidos. No, esto no viene acá. Y cuando viene acá, una negación interesante. No, esto no me va a ocurrir a mí. ¿Por qué yo me tengo que quedar en la casa? ¿Por qué yo tengo que estar asumiendo estos cuidados? ¿Por qué me tengo que estar lavando las manos tantas veces? ¿Pero por qué me prohíben la salida? Si a mí esto no me va a pasar. No, no, no. Esto no puede estar ocurriendo. También podemos sentir rabia o mucho enojo, ¿verdad? ¿Por qué no se toman las medidas respectivas? ¿Pero qué le pasa a esta gente? Etcétera. O miedo. El miedo a qué nos va a pasar, qué va a ocurrir. Tengo personas cercanas que me dan miedo que enfermen. Y si enfermo yo, ¿qué va a ocurrir con mis seres queridos? Si yo soy la persona que está generando los ingresos económicos a la casa, etcétera. Vean que estas dos, rabia y miedo, tienen una situación interesante y peligrosa. Vamos a ver primero la interesante y luego la peligrosa. La interesante es que si seguimos teniendo estas emociones, emociones que no son negativas, ¿verdad? No existen las emociones negativas. Todas las emociones son necesarias. Por eso, a pesar de todos los años que tenemos como especie, las seguimos teniendo. El enojo sigue siendo necesario y el miedo también. Vean que, por ejemplo, por medio del miedo empezamos a tener conductas de autocuido. Ay, no, qué torta. Y si nos enfermamos, no, mejor sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud. Mejor guardemos la distancia. Mejor que solo una persona de nuestra familia vaya al supermercado. Y cuando regresa, vamos a tomar las condiciones y las medidas necesarias para que no entre ningún contaminante a nuestro hogar, como dejar los zapatos afuera, como lavar la ropa inmediatamente, etcétera. Vean que el miedo es importante porque nos resguarda en momentos que son necesarios. El problema es cuando estas emociones que nos generan mucho malestar emocional se quedan ahí. Ese es el asunto. Estas emociones cumplen una función. Y una vez que cumplen la función, lo que tenemos que permitir es que fluyan. Nuestro sistema emocional siempre tiene que estar en movimiento. De otra forma, estas situaciones se van a convertir inclusive en enfermedades mentales si no las atendemos. Y en cuestiones peligrosas, que es el segundo punto que yo quería tocar, como por ejemplo la xenofobia. ¿Verdad? Esa persona pertenece a tal nacionalidad y entonces solo por eso es que nos puede contagiar mágicamente. Nos hace tener pensamientos irracionales, pensamientos disfuncionales que no permiten que esas emociones fluyan y nos empezamos a sentir con mucho malestar emocional precisamente porque se quedan ahí estancadas. Luego hay otra parte que es la de la aceptación y travesía por el desierto. Esta es una parte bien importante porque cuando aceptamos es cuando viene el cambio. ¿Verdad? A partir de aquí sí. O sea, me siento triste, me siento vulnerable. Yo tenía planes y todos estos planes se vinieron abajo. Probablemente estaba aplicando, qué sé yo, para un nuevo trabajo. Probablemente estaba conociendo a alguien y ya estábamos planeando empezar a salir. Probablemente tenía oportunidades laborales con muy buena expectativa en el trabajo actual y estoy a punto de un despido o me van a despedir, me van a cesar próximamente o ya me despidieron. ¿Verdad? Entonces nos hace sentir vulnerables, deja ver las realidades. Pero a partir de aquí es donde damos el salto saludable. ¿Verdad? Empezamos a obtener, a aplicar en nuestra vida nuevos hábitos y confianza. ¿Verdad? Entonces esta situación de miedo que inicialmente estaba, ahora yo la utilizo para generar conductas de autocuidado y protección efectivas. Esta situación de vulnerabilidad sobre las nuevas realidades me permite tener nuevas oportunidades de aprendizaje. ¿Cuántos negocios hemos visto que se reinventaron de la noche a la mañana? Con unas ideas de negocio bien interesantes y les están funcionando muy bien. Esta etapa también permite que surjan conductas lindísimas como las altruistas. ¿Verdad? Vimos automáticamente un montón de personas que ante esta situación empezaron a movilizarse para ver de qué forma ayudaban a otras personas. Y lo siguen haciendo a pesar del avance de las circunstancias que tenemos. Una cosa importante, el apoyo en el sentido del humor, eso lo pueden revisar en el video de la sesión 4. ¿Verdad? Que es importantísimo. Y además confianza. Ya no tengo esta rabia inicial de por qué nos están tomando estas medidas, qué es lo que está pasando, etc. Sino que ahora estoy confiando en lo que me están enseñando algunas organizaciones, universidades, se han unido para generar espacios como estos que permitan el acceso a la información. Inclusive el gobierno se ha esforzado muchísimo para generar muy buena información que mantenga de alguna u otra forma nuestras preocupaciones en un nivel. Otra cosa importante que hay que rescatar y hay que hablarlo abiertamente es que hemos tenido la ventaja de que en el gobierno de Costa Rica las situaciones se han atendido responsablemente. Y esto permite que tengamos una sensación también de confianza en quienes están liderando todos los procesos actualmente. Catalina, perdón, tengo una consulta. En diversos momentos se ha mencionado de que existe la posibilidad de que haya una segunda o tercera ola de contagios. Cuando nos vayamos reincorporando a las diferentes actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, probablemente si esto ocurriera, nosotros ya vamos a haber atravesado parte de la curva y podemos llegar al punto este donde ya nos sentimos con confianza, con los nuevos hábitos que hemos ido adquiriendo y un proceso de aprendizaje. Pero si caemos nuevamente en una segunda ola de contagios, ¿qué pasará con todo este manejo, verdad? Eso era lo que quisiera que nos comentaras. Sí, bueno, en estas circunstancias, vean que ya hemos tenido aquí una experiencia, digámoslo así. La idea es que si hay una segunda ola, que además no podemos prever qué es lo que va a venir, no podemos asegurar que vamos a tener los mismos números en la segunda ola que hemos tenido en la primera, porque algo interesante que sucedió en Costa Rica, a diferencia de muchos países de los que tenemos noticias casi que diariamente por los medios habituales que conocemos de noticias, es que nunca tuvimos un, ¿cómo es que se llama? La punta de los contagios que estábamos esperando nunca ocurrió, ¿verdad? Siempre tuvimos como esa curva muy plana, nunca ocurrió esa gran punta que nos estaban avisando, a la que nos estaban preparando, a la que tanto temíamos, en un segundo brote no podemos asegurar que va a suceder lo mismo que en el primer brote. Como ha dicho el ministro de salud, va a depender eso del comportamiento que tengamos en ese momento, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué podríamos más o menos predecir, verdad? Como una conjetura, que si nos comportamos bien en el primer brote y pasamos por toda esta curva de aprendizaje, probablemente en el segundo brote vamos a estar aquí, ¿verdad? Más bien más fuertes. Hemos aprendido las circunstancias ya muchas que eran nuevas en el primer brote, ya ahora son manejables en el segundo brote, ¿verdad? Y siempre teniendo en cuenta una posición ética, una posición tolerante, una posición compasiva con otras personas, ¿verdad? Porque acordémonos que en ese segundo brote podríamos volver a tener estas sensaciones de rabia y miedo y una persona con rabia y miedo, bueno, a veces no actúa como actúa generalmente, ¿verdad? Entonces siempre tomar en consideración eso, tomar en cuenta que esto ha sido un aprendizaje y que en ese segundo brote ya aquí no somos las mismas personas que estábamos en la llamada inicial de hay un nuevo virus en China. Ya aquí en el he aprendido y soy más fuerte, soy una persona completamente diferente con un montón de aprendizajes que nos va a permitir atender el segundo brote muy bien. Bueno, algunas respuestas que pudimos haber vivido, que estamos viviendo o que probablemente empecemos a experimentar en un segundo brote, era un estado de ánimo de caído, ¿verdad? Que no es una depresión, sino que es como lo que popularmente llamaríamos aquí en Costa Rica Agüevado, ¿verdad? Es que me siento como agüevada hoy, no tengo como ganas de hacer cosas, como que no tengo gusto por las circunstancias que generalmente me daban placer sin que esto llegue a ser un diagnóstico de depresión. Lo que hemos visto usualmente es ansiedad, vamos a sentir esa sensación, ¿verdad? De tensión elevada, algunas personas lo sienten inclusive en el cuerpo, algunas personas dicen que lo sienten aquí, otras personas dicen que tienen esta sensación como de que quieren salir en carrera, hay mucha preocupación constante, lo que llamamos como rumiación de ideas, nerviosismo, vamos a estar como más irritables o inclusive hostiles con otras personas que generalmente no lo estamos, ¿verdad? Vamos a ver también esta hostilidad como estar poco receptivo a la crítica, como difícil de consolar y otras personas que más bien como un aplanamiento emocional, ¿verdad? Como que todo el mundo está como muy preocupado, muy ansioso, muy estresado, pero esa persona pareciera estar como completamente plana en emociones, ¿verdad? Que no se sienten ni tristes ni felices, inclusive algunas personas podrían decir que es como ver la vida en cámara lenta o la vida en blanco y gris o comerse, por ejemplo, alguien me dijo un día de estos como estarme comiendo una papita sin sal, ¿verdad? Como que no hay gusto, eso es esperable también y por supuesto lo que vimos también en el gráfico anterior el enfado, ¿verdad? Que reaccionemos inusualmente a situaciones que no ameritan, ¿verdad? Esa rabia o ese enojo, es lo que a veces también sentimos como irritabilidad, todo esto es esperable. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, validar la emoción, decir, bueno, sí, ok, en este momento me siento sumamente enojada, los planes que yo tenía ya no van a volver a ser como yo lo tenía planeado, me siento estresada de estar tanto tiempo en casa, es terrible ir al supermercado de hacer fila, no me gusta, tengo razón de sentirme así, pero entonces buscar que esas sensaciones fluyan. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer para que esta circunstancia no se quede aquí? Y esta sensación solamente no se quede aquí, ¿verdad? Buscar situaciones que nos den placer, empezar a conversar con alguien de nuestra confianza, decirle cómo me estoy sintiendo, son algunas alternativas que tenemos para empezar a sentirnos bien. Ok, ahora vamos a hablar del estrés, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Bueno, ¿qué es el estrés? Cuando recibimos un diagnóstico, ¿verdad? De que hay una persona positiva en la familia, pues es muy esperable que la primera reacción que vayamos a tener sea de estrés. El estrés es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida sentimos que son demasiado difíciles, ¿verdad? Entonces, un poquitito para llevarlo a la discusión anterior, bueno, en el primer brote probablemente nos sentimos sumamente estresados porque era la primera vez que estábamos oyendo de una pandemia, era la primera vez que el gobierno en Costa Rica estaba diciendo tenemos que quedarnos en casa porque podemos enfermar y podemos morir, ¿verdad? porque nos lo dijeron así de explícito. Entonces, pues por supuesto que esto se empieza a valorar como demasiado difícil, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo lo vamos a afrontar? En un segundo brote ya tenemos un conocimiento adquirido que puede ser que, aunque sea una situación estresante, no tenga el mismo nivel de valoración que tuvo al principio. Entonces, por consiguiente, aunque nos estresemos, probablemente sea un estrés menor. Es un estado producido por dificultades en el proceso de adaptarnos a nuevas situaciones o ante la imposibilidad de atender una situación que nos sucede en ese momento. Y esto, aquí me quiero detener un poquitito porque pareciera ser que esta circunstancia que estamos viviendo actualmente y todas las modificaciones conductuales que hemos tenido que hacer en toda nuestra vida cotidiana va un poquito para largo. Y algunas conductas probablemente inclusive vayan a quedar incrustadas en el ámbito cultural, ¿verdad? De que ya no vamos a poder cambiarlas. Entonces, por ejemplo, nosotros en Costa Rica tenemos este gusto por ser cercanos físicamente, de saludarnos, aunque sea con una persona que recién estamos conociendo, ya sea por medio de un beso, de un abrazo, de un dar la mano. Bueno, todas estas cosas hemos tenido que empezar a modificarlas, que si salimos a correr con el perro o la perrita de la casa, bueno, entonces tenemos que regresar y limpiarle las patitas, que tenemos que dejar los zapatos afuera, que tenemos que limpiar con mayor frecuencia. Son diferentes circunstancias que hacen que ese proceso de adaptación empiece a ser difícil al principio, pero que poquito a poco ya vamos aplicándolo en nuestra vida diaria. Y incluso, Cata, con esto último que estás mencionando, ¿verdad? Los cambios que se van a dar en la socialización, ¿verdad? Es posible que nuestra forma de saludarnos tenga que modificarse de una manera más sostenida, ¿verdad? Como se ha venido haciendo hasta ahorita. Es posible que en los espacios que compartamos nos acostumbremos a guardar más distancia de la que anteriormente guardábamos, ¿verdad? O sea, yo me pregunto de qué manera todo esto va a afectar la parte de socialización, ¿verdad? Exactamente. Cuando nos encontramos en un mismo espacio. Exactamente. Inclusive, en este proceso de adaptación, bueno, la forma en que ahora las instituciones educativas, ¿verdad? Nos brindan el servicio y nosotros poder adaptarnos a ese nuevo servicio. La tecnología había estado ahí hace rato para que esto sucediera, pero por alguna razón nos habíamos resistido, ¿verdad? Y tiene sus ventajas el ya evitar tantas presas, ¿verdad? Porque el tiempo de traslado del lugar donde vivimos o el lugar donde trabajamos al lugar de estudio implicaba mucho desgaste por las presas, el ahorro en combustible o en pasajes, ¿verdad? El poder estar en casa con ropa más cómoda. Por ejemplo, ahorita donde yo estoy, está lloviendo, bueno, si yo tuviera que desplazarme a algún lugar implica que me tengo que mojar, que tengo que sacar la sombrilla, etcétera. En realidad, los procesos de adaptación, a pesar de que son difíciles, no significa que son malos, ¿verdad? Cuando pasamos esa curva y estamos en ese lapso de empezar a aprender, de ver las cosas diferente, podemos darnos cuenta de los beneficios que todos estos cambios están trayendo a nuestra calidad de vida y al cambio de rutinas. Incluso el tema del teletrabajo, ¿verdad? Que probablemente llegó para permanecer y afincarse mucho más de lo que antes estaba utilizando, ¿verdad? Porque antes apenas algunas funciones se realizaban a través de teletrabajo y tuvimos que aceleradamente aprender a modificar muchas de las funciones que sí se pueden hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, el hecho de desarrollar teletrabajo y estar en un mismo espacio, probablemente sin compartir con otras personas, en el mismo lugar a donde comemos, dormimos, ¿verdad? Todo esto tiene una implicación en la salud mental que es muy importante y que debemos prestarle atención, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿ven qué importante esto? Porque sí, al principio vamos a sentir estrés a la hora de adaptarnos, pero una vez que ya nos adaptamos, ese nivel de estrés baja, ¿verdad? Por eso es que siempre tenemos que estar fluyendo en esas emociones que nos causan malestar emocional. Ok, perfecto. Y a este punto quería entrar, ¿verdad? Que el estrés es importantísimo, es un mecanismo que tenemos como especie, lo hemos conservado porque lo necesitamos para poder realizar ese proceso de adaptación. El problema es si ese estrés se queda ahí, ¿verdad? Entonces empieza a alterar nuestra salud física y nuestra salud mental. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de estrés. Tenemos el estrés agudo, ¿verdad? Que es el estrés que dura poco tiempo, el que es útil, el que nos permite poder adaptarnos a esa situación. Un ejemplo rápido es cuando, ok, tengo que presentar un trabajo, tengo un examen y además me están pidiendo un informe en el trabajo. Son un montón de cosas. Tengo dos cosas académicas y una grande laboral. Bueno, precisamente el estrés agudo permite que yo pueda en poco tiempo generar estrategias cognitivas y conductuales para poder dar la talla con todas esas exigencias. Pero una vez que las exigencias bajaron, es decir, cuando ya presenté el examen, hice la exposición y presenté el reporte laboral, ese estrés ya debería desaparecer. Pero luego tenemos el estrés crónico, que aquí es el problema. El estrés crónico se presenta cuando una persona está expuesta por muchísimo tiempo a situaciones estresantes. Entonces acá vamos a empezar a tener un montón de complicaciones médicas y psicológicas. Y además vamos a estar gastando un montón de energía para tratar de equilibrar nuestro organismo. Y ese gasto de energía excesivo lo vamos a ver en cansancio crónico, en ansiedad, en trastornos del sueño. Aquí lo podemos ver un poquito mejor en este gráfico. Inicialmente, con cualquier situación estresante, nuestro cuerpo va a generar un comunicado, digámoslo así. Ese comunicado le va a decir al cuerpo, hey, necesitamos ponerle, por decirlo de alguna forma. Necesitamos energía. Y vamos a segregar dos sustancias importantísimas que son la adrenalina y el cortisol. La adrenalina y el cortisol lo que van a hacer básicamente es aumentar la presión sanguínea, los latidos del corazón, el consumo de energía y mayor circulación de la sangre en los músculos. Porque básicamente lo que está preparando el cuerpo es para luchar o huir. Esto es uno de los mecanismos más primitivos que tenemos los seres humanos y que también lo compartimos con otros animales. ¿Verdad? Entonces, inicialmente, hace un montón de años, teníamos que vernoslas contra dinosaurios o contra personas que vivían en otro clan y nos iban a atacar. Bueno, entonces, o luchábamos o huíamos. ¿Verdad? Entonces, todo nuestro cuerpo se prepara para eso. Luchar o huir. Por eso es que hay un levantamiento de la energía y por eso es que podemos cumplir con el examen, con la exposición, con el informe laboral que nos están pidiendo. Porque gastamos glucosa rápidamente, que es como el combustible para el cerebro y podemos responder a esas demandas. El problema es cuando esto se queda ahí. Porque cuando estamos frecuentemente generando esas sustancias, vamos a empezar a dañar nuestros órganos y además vamos a tener una sensación de alarma y de atención. Son estas personas que siempre vemos que una les habla y responden como con un brinco, ¿verdad? Porque estamos en esa sensación de lucha o huida. Entonces, tenemos que aprender a apagar ese mecanismo del estrés. ¿Ok? Y si yo estoy pensando más bien, bueno, esto puede ser un desafío, voy a aprender de esto, creo que tengo los recursos necesarios, puedo apoyarme en otras personas, puedo buscar información. La situación de la experiencia interna va a ser completamente diferente y las consecuencias físicas y emocionales también van a ser completamente diferentes. Entonces, al saber que hay una persona de nuestra familia que tiene un diagnóstico positivo por COVID-19, probablemente los primeros pensamientos que vamos a tener sean catastróficos, ¿verdad? Como de muerte, como de esto es fatal, que torta, no vamos a poder salir de esto, etcétera, que nos va a causar muchísimo dolor y sufrimiento, ¿verdad? Cuando en realidad las estadísticas nos dicen que hay un alto, hay una alta probabilidad de recuperarnos de la enfermedad y continuar con nuestra propia vida. Y los medios de comunicación nos lo han dejado ver, ¿verdad? En nuestro país, por dicha, hemos tenido la capacidad de atender la enfermedad de una forma diferente a otros países. Y las personas se han podido cuidar, hemos tenido una baja cantidad de personas diagnosticadas con el virus y también hemos tenido una alta cantidad de personas recuperadas de la enfermedad. Entonces, en este caso, además de tener el estrés externo, ¿verdad? Que es la situación de la enfermedad, que de por sí podría ser riesgosa si no la atendemos correctamente, vamos a tener un factor interno de estrés que acrecienta toda la experiencia. Por eso es importante que podamos valorar, digamos, la información que estamos consumiendo y la forma en que nosotros estamos expresando internamente esa información. Entonces, cuando pasamos por un estado de estrés crónico, es decir, cuando no podemos apagar ese botón, ¿verdad? Del estrés, del miedo, de la ira, de la rabia, porque todo esto provoca estrés durante mucho tiempo, el cuerpo no trabaja de la mejor manera. Y una de las partes importantísimas que nos interesan en este momento, en este contexto, es que el sistema inmunológico es el principal, uno de los principales sistemas afectados cuando tenemos un estrés crónico. O sea, cuando no tenemos la capacidad de apagar nuestro botón de estrés, ¿verdad? Entonces, este ejército microscópico empieza a debilitarse y ahora más que nunca precisamente necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté reforzado. Bueno, pero entonces, Catalina, ¿cómo hacemos para apagar el botón del estrés? Ok. Una cosa importantísima. Yo les voy a dar aquí a ustedes algunas recomendaciones. A algunas personas probablemente les va a funcionar unas mejor que otras. Lo importante es que las pongamos en práctica para ver cuáles son las que mejor nos sirven a cada persona. A todas las personas tenemos algunas circunstancias particulares que puede ser que algunas recomendaciones nos funcionen mejor que a otras. El apoyo social. El apoyo social tiene un efecto súper beneficioso en nuestras emociones, ¿verdad? No tenemos por qué pasar ninguna circunstancia en soledad, independientemente de la circunstancia que estemos pasando. Y tenemos que recordar que ahorita estamos en aislamiento físico, pero no estamos en aislamiento social. Precisamente estas tecnologías permiten que nos acerquemos a otras personas. Así que si sentimos que toda esta situación nos está abrumando, que estamos pasando por alguna circunstancia particular que nos está afectando, bueno, busquemos a alguien de nuestra confianza y compartamos esas emociones. Estoy segura de que esa persona va a estar muy complacida en escucharnos, en poder apoyarnos en ese momento. Hago un plan de personas cercanas y de confianza. A veces sentimos, ¿verdad? Por las mismas circunstancias, por los mismos pensamientos catastróficos, que estamos solas o solos, que no hay nadie a nuestro alrededor. Bueno, sentémonos. Saquemos un lápiz, un papel y empecemos a pensar en personas que conozcamos, que sean de nuestra confianza, que en algún momento conversamos con esa persona y que nos dio esa confianza con quien podamos compartir ahora este momento. Busquemos de forma creativa experiencias positivas. Bueno, acerquémonos a las personas, propongamos reuniones virtuales, si tenemos amigas o amigos que durante el traje de la vida en la normalidad anterior no teníamos tiempo para poder vernos, para poder reunirnos, acerquémonos ahora, preguntémosles cómo están, contémosles nuestras cosas, pasemos un ratito bonito. Cuando nos sintamos mal, es normal sentir la necesidad de contarle a alguien lo que nos está pasando, ¿verdad? Vemos personas que tal vez somos más reservadas con nuestras emociones, con nuestros problemas, pero siempre es normal buscar ayuda y es muy saludable también poder darnos permiso de buscar a alguien para compartir nuestras situaciones. Este, siempre hay alguien, siempre hay alguien, por más negativas que sean nuestras visiones de vida en este momento, por más pesimistas, por más terribles, siempre hay alguien, ya sea en nuestra familia, en nuestro círculo social, a la iglesia que pertenezcamos, al trabajo, en nuestro barrio, en algún grupo, de alguna red social. Y siempre hay alguien con quien podamos compartir lo que estamos pasando. Y en todo caso, también el gobierno de Costa Rica ha generado algunos canales de atención, este, si tenemos una afectación emocional importante, entonces podemos llamar al 911, que puede remitirnos a alguna persona o alguna institución, o al 1322, que fue la línea, este, especial para estas situaciones que el gobierno dispuso. El colegio de profesionales en psicología de Costa Rica también generó un grupo de colegas que de forma voluntaria y desinteresada están dando atención telefónica a personas que así lo necesiten por medio del 911 para que ustedes también lo sepan. Una cosa aquí importante, un tema que hay que tocar, es que si alguna persona está viviendo en este momento alguna circunstancia de violencia en su hogar, o sabemos de alguna persona que está viviendo alguna circunstancia de violencia en su hogar, es importante que llamemos al 911 y hagamos la denuncia respectiva. Sí, hagámosle saber a todas las personas abusadoras en este momento que no son bienvenidas de la misma forma que el mismo COVID-19 no es bienvenido en este momento. Y el gobierno de Costa Rica junto con el INAMU y oficinas de atención a la mujer que hay en diferentes municipalidades y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están para ayudarles, para apoyarles, así también como para el PANI está para apoyar a personas menores de edad. Entonces, eso se los dejo ahí para que lo tomemos en consideración, no seamos cómplices de sistemas de abuso y de violencia en ningún hogar. Ok, pensamientos, sentimientos y conductas. Esta es la segunda recomendación que yo quisiera darles hoy. El control que tengamos de nuestros pensamientos, como lo hablamos anteriormente, juega un factor fundamental en el manejo del estrés y en la recuperación de las enfermedades en general. Esto es importantísimo. Bueno, como yo estoy pensando en este momento, es cómo va a repercutir también mis emociones en estas circunstancias. Quizás la situación actual de la sensación de no poder controlarla, de no poder controlar el curso de la propia vida, de haber tenido planes y que ya esos planes ya no se van a poder ejecutar, de que no sabemos lo que va a venir luego, ¿verdad? Pero es importante que siempre tengamos en consideración que somos un ser integral, ¿verdad? Que estamos conformados por un cuerpo, por un sistema de pensamientos que nos generan unas emociones, ¿verdad? Y que ambas situaciones tienen que estar bien, tanto el sistema conformado por lo orgánico, por lo biológico, como el sistema que está conformado por nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es importante tener pensamientos optimistas, pero siempre realistas, ¿verdad? Pues por supuesto. Las personas que tienen pensamientos optimistas, generalmente son personas que tienen mejor calidad de vida y se recuperan más fácilmente de algunas enfermedades. Esto para que lo tengan en consideración. La tercera recomendación que quisiera hacerles el día de hoy es sobre los pensamientos funcionales. Bueno, pero ¿qué son pensamientos funcionales? Los pensamientos funcionales son todos esos pensamientos que nos generan bienestar y son los que protegen nuestra salud de una forma más efectiva, ¿verdad? Un ejemplo de un pensamiento funcional es, bueno, si yo sigo las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos está dando, muy probablemente vamos a salir de esta. Si yo busco información atinente, comprobada, puedo atender correctamente a la persona que dio un diagnóstico positivo por COVID-19. ¿Verdad? Todo este tipo de pensamientos permite que nosotros inclusive podamos tener comportamientos más atinentes a las circunstancias que se están dando. ¿Y qué entendemos por pensamientos disfuncionales? Bueno, son todos esos pensamientos que nos hacen sentir tristes o con miedo, son sumamente catastróficos, nos llenan de culpa, de ansiedad, de vergüenza, de miedo, de tristeza, le quitan calidad de vida por consiguiente, ¿verdad? A las personas que siempre están rumiando situaciones negativas. Aquí una cosa importante a la que yo quisiera hacer alusión es que la mente no conoce la diferencia entre lo real y lo imaginario. Entonces, si yo estoy pensando cosas tristes, cosas catastróficas, cosas que nos llenan de terror, el cerebro está pensando que eso que estoy imaginando es real y por lo tanto va a actuar como tal. Va a mandar todas esas señales de las que hablamos al cuerpo y va a decirles, tenemos que luchar o huir, preparemos todos los mecanismos necesarios para que esto ocurra. Y como lo vimos anteriormente, si no tenemos la capacidad de apagar ese botón del estrés, nos va a llevar a un desgaste físico y emocional con repercusiones importantísimas en nuestra salud. Bueno, ante situaciones que aún no han ocurrido, empezamos a pensar cosas que no son reales y que son catastróficas y eso pues por supuesto, como el cerebro no sabe si es real o es fantasioso, empieza a prepararnos para eso. Entonces, nos empezamos a sentir impacientes, nos empezamos a sentir con ansiedad, nos empezamos a sentir con angustia, empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir enojo, empezamos a segregar adrenalina, cortisol, cuando en realidad es solo una circunstancia imaginaria. Vean todo el desgaste que le estamos causando a nuestro cuerpo por una situación que no está ocurriendo. Bueno, ¿cómo hacemos para controlar esto? Pensamientos como ¿qué pasará? ¿Podré con esto? ¿Por qué esto me ocurre a mí? ¿Esto es terrible? ¿Verdad? Son generalmente activadores de ese botón del estrés. Las respuestas a estas preguntas generalmente no vamos a tenerlas, entonces eso va a generarnos mayor ansiedad, va a generarnos mayor tristeza, pero yo más bien les invito a que nos propongamos estas otras preguntas. ¿Es posible cambiar mis pensamientos para sentirme mejor? ¿Se relaciona lo que pienso con lo que siento? ¿Lo que hago cada día se relaciona con mis pensamientos y con mis emociones? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas? Bueno, vamos a verlo acá. Este modelo en psicología lo llamamos el ABC. Fue propuesto por un colega de apellido Ellis y él decía que hay un acontecimiento, hay un activador, a eso lo vamos a llamar la situación A, ¿verdad? El activador. Ese activador va a prender, por decirlo así, el sistema de creencias y pensamientos. Este le vamos a llamar B. Y sobre ese sistema de creencias y pensamientos se van a activar unas emociones y unas conductas. Vamos a verlo aquí un poquito más concreto. Tenemos un acontecimiento, el diagnóstico de una persona, de un miembro de nuestra familia con COVID-19. Inmediatamente esto va a activar el sistema B, el de nuestros pensamientos. Bueno, ¿y qué pasa si nuestros pensamientos son catastróficos, muy negativos, no hay esperanza? ¿Esta persona se va a morir? ¿Esto es terrible? Bueno, inmediatamente va a activar el sistema C, que son nuestros sentimientos y nuestras conductas. Entonces, algunos sentimientos que estos pensamientos pueden causar, bueno, es la tristeza, el miedo, la culpa, pero también algunos comportamientos como llorar todo el día. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si hacemos un cambio? Tenemos la misma circunstancia, el mismo acontecimiento. Una persona en nuestra familia fue diagnosticada por COVID-19. Y mi pensamiento más bien es, bueno, con algunos cambios, yo creo que podremos salir con esto. Hay bastantes recomendaciones que el gobierno ha generado. Los mismos médicos y doctoras me van a dar recomendaciones para llevarlas a la casa. Bueno, sobre estos pensamientos, probablemente ya yo no tenga los mismos sentimientos. Más bien yo voy a tener unos sentimientos un poco más funcionales. Voy a tener esperanza, voy a tener confianza, voy a tener fe. Y estos sentimientos junto con estos pensamientos van a permitir que además ya yo no tenga las mismas conductas que tenía en el ejemplo anterior. Tal vez yo entonces pueda tener unas conductas como que sea capaz de seguir las instrucciones médicas, que sea capaz de buscar más consejos de otros especialistas, de educarme con esta temática, de llevar a cabo todos estos instructivos a cabalidad, etcétera. Entonces, no sé si se puede ver cómo el panorama cambia con solo esta parte, la B. Los pensamientos optimistas juegan un papel fundamental para que tengamos mejor calidad de vida, mejores conductas para atender circunstancias que son estresantes, ¿verdad? Porque esta circunstancia no deja de ser estresante. El asunto es que cómo yo voy a actuar frente a esa circunstancia. Ahí es donde yo tengo el control. Esto, el acontecimiento, no lo puedo cambiar. No tengo control sobre si una persona querida para mí se enferma o no de COVID-19, pero sí tengo el control de cómo yo voy a actuar sobre esa circunstancia. Vean qué importante. Ok. El primer paso para cambiar los pensamientos disfuncionales es aprender a conocerlos, permitirme conocer esos pensamientos que están ahí. Y una vez que los tengo, ¿verdad? Ya reconocidos, ¿sí? Estoy enojada y estoy pensando esto, este, y esto es catastrófico. Bueno, entonces preguntarme, ¿realmente esto es así? Los especialistas dicen que la forma que yo estoy pensando es realmente correcta. ¿Esos datos realmente respaldan mi forma de pensar? ¿Es esto verdad? ¿Qué cosas me indican que lo que yo estoy pensando es real? ¿Verdad? Estas son buenas preguntas. Es un buen ejercicio que nos podemos estar haciendo diariamente según vamos identificando esos pensamientos disfuncionales. Y una recomendación importantísima, siempre buscar la información en fuentes confiables. ¿Verdad? Hay mucha, mucha información en internet. Y muchas personas que precisamente por esos pensamientos catastróficos a veces publican cosas que no son ciertas. Cada vez que veamos algo que nos alarma, busquemos realmente la fuente. Si esto es así, si realmente es como nos lo están presentando. Porque muchas veces, inclusive hay personas que no leen la noticia, la comparten y solo comparten el título. Y el título ni siquiera corresponde realmente al contenido de la noticia. A veces es un título sumamente amarillista, que nos llena de miedo, que nos llena de pensamientos pesimistas. Y además busquemos esas respuestas en el campo profesional adecuado. Si es una persona que no está acreditada para ser profesional en medicina, en psicología, en economía, por ejemplo. Bueno, entonces tal vez los datos que esa persona nos está dando no sean confiables. Entonces, esto nos ayuda también a que tengamos pensamientos realistas, pensamientos funcionales y en la medida de lo posible también pensamientos optimistas. Sobre esto, bueno, vamos a ver algunas recomendaciones en casa. Ya entendimos que hay un diagnóstico, que ese diagnóstico no lo podemos controlar, que puede suceder en cualquier momento. Que esa situación de que algún ser querido de nuestra familia se ha diagnosticado o diagnosticado con COVID-19 es una situación de estrés por sí sola, pero que la forma en que yo lleve interna esa situación puede mejorar o no las circunstancias que vamos a vivir en casa, ¿verdad? Con todo lo que vimos anteriormente. Entonces, partimos de que sí, efectivamente hay una realidad de contagio, que en Costa Rica, por dicha, ese contagio más o menos ha estado equilibrado, digamos que en una curva casi plana, digámoslo así, pero que existe el riesgo de que tarde o temprano pudiera ser que alguien en nuestra casa pueda contagiarse de COVID-19. Bueno, entonces vamos a ver algunas recomendaciones. Vamos a empezar con las personas que son cuidadoras. Bueno, ¿qué pasa si me toca a mí cuidar a alguien que tiene COVID-19? Importantísimo. Y eso es un principio fundamental. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si doña Eugenia me pide a mí dinero y yo no tengo dinero en este momento, aunque yo le quiera prestar dinero, no le puedo dar dinero a doña Eugenia. Lo mismo sucede con todo lo demás. Si yo no me cuido, no puedo cuidar a otras personas. Entonces, si yo soy la cuidadora de la persona con la enfermedad, lo primero que tengo que hacer es cuidarme a mí misma. Y esto es un principio fundamental que lo aplicamos todas las personas que trabajamos en el sector de salud y también lo aplican las personas que trabajan resguardando la seguridad de otras personas. Entonces, ¿por qué usted no debería también seguir esta recomendación que es más bien un principio? Entonces, cuídese mucho usted, descanse, aliméntese y tenga mucha hidratación. Empecemos por ahí. Una vez que usted está cuidándose, entonces, importante usar la mascarilla adecuadamente. Creo que el gobierno de la República de Costa Rica ha generado bastantes recomendaciones sobre el uso de la mascarilla. Si no ha tenido la oportunidad de verlas, puede buscar información en internet. Hay muchísima información en internet. Hay mascarillas que son desechables, no podemos volverlas a usar, ¿verdad? O sea, una vez que usamos la mascarilla, la botamos. Si tenemos una mascarilla de tela, una vez que utilizamos la mascarilla, la lavamos. Después de atender a la persona, lavarse las manos con agua y jabón según el protocolo, que ya también es de bastante conocimiento. Importante, la persona tiene que tener sus propios utensilios, ¿verdad? Entonces, tiene que tener su propio plato, su propia cuchara, su propio vaso, sus propios cubiertos, etc. Y con esos mismos utensilios, siempre, ¿verdad? Una vez que la persona los utilizó, lavarlos completamente aparte. No podemos lavarlos junto con los demás utensilios. Los lavamos y los dejamos escurriendo, ahí ya no hay problema. Desinfectar diariamente todas las superficies que puede estar tocando esa persona y verificar que su estado no empeore, ¿verdad? Tenemos que estarle dando un seguimiento diario importante. Si vemos que los síntomas más bien empiezan a complicarse, inmediatamente llamar al 911 o al teléfono que el grupo de personas en salud le den en el momento que le brinden el diagnóstico. Y siempre estar trabajando en las emociones y pensamientos como lo acabamos de ver. Este es un recurso que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Porque tal vez alguna persona que tenga ahorita el diagnóstico por COVID-19 no sea la única enfermedad que tenga. Tal vez tiene otros padecimientos crónicos. Y, bueno, entonces hay que tener control de la medicación diaria que esa persona necesita, ¿verdad? No es que vamos a dejar de facilitársela. Entonces, este podría ser un instrumento que podría ayudar, digamos, en esa programación de la medicación diaria de esa persona, especialmente si tiene varias pastillas o varios medicamentos que consumir de diferentes formas. Inclusive, algunos pueden ser no orales, tal vez tengan que ser inyectables. Entonces, eso es un recurso que les comparto por si les puede ser de utilidad. Ahora, para todo el grupo familiar, importantísimo. Generalmente, se le asigna el rol a una persona para que cuide a la persona que fue diagnosticada con COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Generalmente, son mujeres las que asumen también estos roles. Bueno, para toda la familia es importante que nos compartamos obligaciones. No es justo que solo una persona esté a cargo de la persona con la enfermedad. Eso genera muchísimo desgaste. Entonces, tenemos que tomar en consideración esos aspectos y ayudar, más bien, apoyar a la persona, dividirnos las tareas para que no se le sobrecargue a la persona que es cuidadora. Igual, las mismas recomendaciones, importantísimas. La primera, la número uno, ¿verdad? El lavado de manos regular, ¿verdad? Para preparar los alimentos antes y después de atender a la persona. No compartir utensilios ni ropa con la persona enferma. Monitorear la salud, ya no solo de la persona enferma, sino de la salud del grupo familiar, ¿verdad? Porque podría haber una situación de contagio, pero también podría haber alguna situación que amerite atención, ¿verdad? Por el sobreestrés, por el desgaste, por alguna circunstancia particular que esté afectando a algún miembro familiar, ¿verdad? Llamar al centro de salud al 911 o al 1322. Buscar formas creativas para comunicarnos con la persona enferma sin tener contacto físico, ¿verdad? Esa persona probablemente la recomendación que se le va a dar es que esté en un espacio aislado, si es posible, y si la casa lo permite, ¿verdad? Si la infraestructura de la casa lo permite, bueno, si esa persona solo está solita o solito en ese cuarto, ¿de qué forma podemos comunicarnos con esa persona para que no se sienta completamente aislada? Bueno, ¿será posible generar cartas si no las pasamos por debajo de la puerta? ¿Será posible generar algún código tocando la puerta, algún silbido, alguna situación creativa que permita conectarnos con esa persona y que esa persona continúe conectada con el resto de la familia, ¿verdad? Como lo explicamos al principio, esto es aislamiento físico, no es aislamiento social, mucho menos aislamiento emocional. Apoyar a las otras personas dentro de las tareas del hogar. Recordemos que los quehaceres domésticos son responsabilidad de todas las personas que viven bajo ese techo, no es solo la responsabilidad de una sola persona. Y es un acto de justicia, es un acto de madurez también, ser conscientes de esta situación. Y como lo vimos anteriormente, trabajar en las emociones y pensamientos disfuncionales que nos quiten calidad y disfrute por la vida. Bueno, ¿y qué pasa si la persona enferma soy yo, verdad? Porque hemos estado hablando si le diagnostican la enfermedad a alguien que es miembro o miembra de mi familia, pero bueno, ¿y qué pasa si soy yo? Importante. Número uno, lavado frecuente de manos, ¿verdad? Sabemos que por medio del tacto y el tocar cosas es que generamos, dejamos residuos del virus por ahí, por decirlo de alguna forma. No salir de la casa, eso sería una imprudencia, ¿verdad? Mantenernos siempre dentro del hogar y si la infraestructura de esa casa lo permite solo estar en una habitación. Si es posible y la infraestructura de esa casa lo permite solo utilizar un baño, que ese baño solamente lo utilice yo y después de que yo lo utilicé, limpiarlo y desinfectarlo. Si solo hay un baño en la casa y es el baño que compartimos todas las personas que vivimos bajo ese techo, bueno, utilizar el baño y una vez que utilice el baño, dejarlo desinfectado. Todas las superficies que yo toqué, desinfectarlas para proteger al resto de los miembros de la familia. Cada vez que yo voy a salir de esa habitación, si es posible que yo tenga una habitación solo para mí, usar mascarilla para proteger a las otras personas. Si no es posible, bueno, utilizar la mascarilla todo el tiempo que sea necesario. Utilizar el protocolo de tos y estornudo es muy importante. Estar verificando que mi estado de salud no empeore. Al final de cuentas, si yo soy una persona adulta, la persona responsable de mi salud soy yo misma, ¿verdad? Y como lo hemos estado viendo, trabajar en mis emociones y mis sentimientos. Bueno, eso sería lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que alguno de los datos les sea de utilidad. Sí, yo también les quiero agradecer muchísimo el espacio que han compartido con nosotras. y, bueno, invitarlos a que visiten el canal de YouTube de la universidad, donde van a estar este y otros videos que se han hecho anteriormente. Y, bueno, ojalá que puedan seguir participando de estos talleres y actividades virtuales que vamos a seguir realizando. Y esto lo vamos a anunciar también a través de la página de la universidad, a través del boletín semanal. Y, bueno, para todas las personas que se han inscrito en estas actividades, ya nosotros hemos generado una base de datos y les vamos a estar mandando la información. Muchísimas gracias a Catalina por esta información que nos ha compartido y a las personas que hoy se han unido con nosotros. Y, bueno, ojalá también que puedan llevar este mensaje a sus familias y que los inviten a visitar el canal de YouTube de la universidad y todas las redes sociales. Gracias, nos vemos. Gracias.